Hola a todos, mi nombre es Néstor y aquí estoy con mi nuevo amigo, Mauricio. Ahora, Mauricio acaba de comprar una nueva Iconax, que está aquí atrás de nosotros, para ir para su familia. Aquí estamos en Philip's Chevrolet. Y este señor Mauricio, ¿cómo que tal? Díganle a la gente, ¿cómo lo tratamos hoy? Oh, pues gracias a Dios, me trataron muy bien, se los recomiendo. No duden en venir y dan muy buenos precios. Y pues ya vieron, ya vieron. Se los recomiendo. Y aquí con el señor Néstor, muy buena persona, muy buena gente. Muchas gracias Mauricio. Se los recomiendo mucho. Ah, ya vieron. Ya vieron señores, es como mi amigo Mauricio aquí compró el carro. Y ahora ustedes también pueden venir aquí a Philip's Chevrolet of Lansing. Y pueden preguntar por mí, mi nombre es Néstor. Pueden llamar al 708-474-0000. Muchas gracias y estamos en contacto. Adiós. Amén.